Música Hey que pasa gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal Y bueno, aquí os voy a traer otra nueva creepypasta Que se llama Pokémon Lodge Silver Que en español significaría la última plata O algo así raro O el último, en fin, da igual Pues este juego es un poco bastante creepy Parecido al Pokémon Blackhawk Bueno, no parecido, pero vamos Os podéis hacer una idea, ¿vale? Es un juego de que tampoco Nintendo se... O sea, se aferró a él Pero bueno, esta historia es falsa, ¿vale? Pero igualmente quiero que la escuchéis Así que bueno, voy a empezar con el video Era la época en la que Pokémon Corazón, Oro y Alma Plata Iban a salir al mercado Y todo o dos mis amigos ya tenían apartado una copia Con la que te llegaba una figurita de Ho-Ho o Lupia Según el juego que ordenaras O era Oro o Blata Lo más seguro es que esos juegos Iban a ser de los más vendidos para la DS Y que era de los que no te podían faltar en tu colección Como el estudiante de la universidad con poco presupuesto que era No pude apartar el juego para conseguir la figura Ni siquiera pude comprarme el juego cuando saliera Así que esperé a fin de curso para pedirlo por Amazon Pero no quería esperar tanto tiempo Así que decidí volver a jugar a mi cartucho de Pokémon Cristal Busqué entre mis juegos de Game Boy Pero recordé que los habíamos vendido los juegos que ya no queríamos Para comprar la DS Solo tenía mi Game Boy y algunos juegos buenos Pero ninguno me convencía Tenía Pokémon Diamante Pero tenía ganas de jugar desde el principio Pero no quería borrar mi juego como iba a estar avanzado Ni siquiera me recomendaba bajar el juego para emulador Pero como compartía el computador con mi hermano No podía descargar nada No me dejaba descargar los juegos Entonces recordé que en GameStop vendían juegos usados Así que fui allí No tenía en el cristal Solo una copia de Rubí Que no me interesó mucho Porque no me gustó tanto Que no estuviera tan difícil pasarlo Ya cuando casi me estaba por ir Vi que tenía una copia de Pokémon plata Que era prácticamente lo mismo que Cristal Es esto por las mejoras que se le quedaron después Lo compré A 5 dólares Una total ganga Vamos Llegué a mi apartamento y me puse a jugar Aquí empiezan las cosas raras Primero el logo de Game Freak Que salía Pero se congelaba allí Sin avanzar Indicé varias veces reiniciar el juego Ni pere cartucho Soflándolo Etcé Incluso lipeando las entradas con alcohol Y un cotonete Pero no salía de la pantalla de Game Freak Hasta que un intento La pantalla se puso en negro un momento 5 segundos más o menos Y aparecía directamente la pantalla Donde se elige Chico en tirar o nuevo juego No se podía mover el cursor Para elegir este último Pero igual Por curiosidad Iba a ver hasta donde llegó Su antiguo usuario Y vaya que se avanzó Su tenedor seaba No me acuerdo de su nombre Tenía las 16 medallas 999.999 dólares 999 horas de juego Y los 251 Pokémon registrados En la Pokérez Incluidos Mew y Celebi Y o había usado trucos O ese tipo era El amo El amo y señor Vamos De estos juegos Me dirigí a mirar los Pokémon Porque debía tener un equipazo De cagarse Pero ¿Qué me encuentro? 5 Unobos De nivel 5 Y otro Pokémon Ese otro se llamaba Horre Harry Date prisa En inglés Los Unobos describían entre todos Hay 20 Describían Este todo Sí, perdón Habían 8 tipos de Unobos Cada uno con la forma De cada letra La palabra Leaf Vete de aquí Harry Resultaba ser un Syndacuil De nivel 5 Con solo un punto de vida restante Y solo conocía dos ataques Malicioso Y Destaque Que no hacían nada Si no hacéis eso a un Pokémon Lo que haces es bajarle la defensa Y bajarle la precisión ¿Vale? También era muy raro Que ninguno de esos Pokémon Emitiese su grito característico Esto no significa que yo sea un freak Que se sabe todos los diferentes escritos De los Pokémon Claro Sino que esto era muy obvio Ya que todo suena más feo Y fuera de lugar En cuanto a mi situación Parecía estar en Thor En Best Brown Pero no había ni personajes Ni elementos Ni escaleras Solo una columna Estuvo un buen rato Buscando una escalera Que resultaba Estar tras la columna Eh... Estar tras la columna Sí A bajar por ella La pantalla estaba negra ¿Estaba cargándose? No Era un sitio oscuro No estaba cargándose Vale Harry tiene destello Vamos a usarlo Pensé Porque si Senacuil tiene destello Lo usaré Me arrepentiré de esta decisión Toda mi vida A partir de ahora Y hasta el fin Y veréis por qué La habitación estaba Todo pintada De rostro Y tenía un camino Pintado de gris Empezó a sonar Música De mi poquillía La música De las lunas alfa Donde están los unos Cada veinte pasos Que daba por el camino gris La habitación Se oscurecía más Y más Y más Hasta encontrarme Con un cartel Lo leía ponía Turn back now Da la vuelta Pero ya O ya Ese pero me se me ha colado Apareció de repente Un mensaje Dándome a elegir Si o no Sin pregunta previa Elegí si Y sonó un ruido Como de descenso de planta Aparecí en otra planta oscura Me armé de valor Y mandé a Harry A hacer destello Pero de repente Aparece un mensaje Harry está debilitado Si no estaba envenenado Ni nada Fui a revisar mi pokém Los o no habían cambiado Ahora eran 6 Harry ya no estaba Todos eran de nivel 10 Y son formas de estudiar La frase Ha muerto Pero más acojone Las alas se iluminó Reagándose que no era Más grande que 4 cuadros Con una salida Así me encontré Con una idea de tumbas Con las del pokémon Rojo y azul No podía hacer nada Por allí Llegué a la conclusión Que algún terrado Debió modificar el juego Para hacerlo así Y luego lo vendió Al que investó Haciéndolo pasar Por una copia De pokémon plata Revisé de nuevo Me entrenador Para no creerlo A me entrenador Me faltaban dos brazos Y según su historial Tenía 24 medallas Cuidado ¿Cómo coño Podía tener 24 medallas Si solo hay 16 gimnasios? ¿De dónde ha sacado Esos gimnasios? Esas 8 medallas? Definitivamente El creador Estejar estaba enfermo Pero súper enfermo Seguí paseando Sin rumbo Por la habitación Hasta que a mi personaje Le da por hacer La animación típica De cuando usa la cuerda huida Ya sabéis Cuando empieza a rotar Sobre sí mismo Y bla 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 Y se eleva Solo que ahora Descendía Unidos en la tierra Al reaparecer Su sprite estaba blanco En el juego El prota está coloreado De rojo Pero ahora parecía Que lo hubiesen Decolorado con lejía Miré de nuevo Su estado Para ver si También era blanco Vale susto Me llevé Mi entrenador No solo estaba blanco Como en la nieve Sino que había perdido Las piernas Encima parecía Que de su juego Llorase sangre Además Ahora tenía 32 medallas No sé De dónde sacaban Esas medallas Alguna reacción Debería tener Entre el aumento De medallas Y la paulatina Desaparación De mi personaje Cuando volví A revisar Mis Pokémon Como no habían Cambiado otra vez Ahora tenían 5 Unos Que juntos Le daban la palabra Dire Muriendo Y además Ahora tenían Un celibia A nivel 100 Pensando que por fin Me toco Un Pokémon Pepino Miré sus características Para mi sorpresa A mi celibia De faltaba una pierna Un brazo y un ojo Y solo tenía un ataque Canción perdida Lost Song En inglés Volví al juego Camineé al norte Un buen rato Cuando pensé Que estaría incompleto Aparecieron varios personajes Masculinos y masculinos Alineados No hacían ni respondían nada Seguí subiendo Hasta encontrarme Con un sprite De entrenador Re Rojo Supuestamente Tu antiguo jugador De Pokémon rojo Al que tienes que luchar En Pokémon Soul Silver ¿Vale? Al verme Iniciamos una batalla El silencio Se hizo música Pero la música De las lunes alzas Otra vez Y ahora sonaba Como invertida La imagen de Red En batalla Es la propia De Pokémon rojo En el menú De ese juego Pero ahora era Transparente Y ponía Quiere luchar Bien Eh... Sí Sin nombre ni nada Y tanto él Como ya teníamos Un Pokémon Eh... ¿Vale? Pero en Mizuno Yo saca a mi Cersei De nivel 100 Pensando Vamos Lo voy a destrozar Cuando él saca Un Pikachu De nivel 255 Cuando supone Que el máximo es 100 Y la imagen Parecía triste Pero con las lágrimas De los ojos Pues vamos a luchar Pikachu utilizó Maldición Me parece que Pikachu No puede aprender Maldición Que yo sepa Cersei utilizó La canción perdida Porque no tenía otro ataque En 3 turnos Los 2 Pokémon Acabaron debilitados Pero la batalla Continuaba Ahora sin poder controlar nada Los Pokémon revivieron Y volvieron a luchar Pikachu utilizó Golfe No fue muy efectivo Cersei utilizó Otra vez Canción perdida Pero no pasó nada Pikachu utiliza Frustración Que me dejó al Cersei Con 10 de vida Cersei utilizó Eh... Divide dolor Pero si no tenías ataque En fin Los 2 se quedaron Más o menos a la mitad Pikachu utilizó Malicioso No pasó nada Solo me bajó la defensa Para usar Canción perdida Como es normal Mi Cersei se desmayó Pero en el texto puso Cersei ha muerto Pikachu usó Antes de acabar Otro ataque Uno fuera del límite De 5 ataques Por Pokémon Utilizó cadenas Del destino Pikachu murió Según el juego Yo gané Mi Spade Repareció Y dijo Puntos suspensivos La típica frase Que hice es rojo Cuando lo vencéis Aquí casi Me meé encima Mi projece Fue irremitivamente Decapacidad La batalla finalizó Volviendo al mundo Mi personaje Se había vuelto invisible Reparecí en mi habitación Había llegado A mi casa ¿Podría ya jugar al juego Como es debido? Lo dudo Circulando por ahí Vi que estaban todos los objetos Pero no podía usarlos Con un poco de miedo Bajé las escaleras Del primer piso Todo parecía normal Es de que mi madre No estaba allí Al salir por mi puerta Aparecí no en mi pueblo Sino en un vacío negro Justo enfrente mío Estaba el spray De mi entrenador Completo Acercarme a él Y hablar de mí Me dijo Adiós para siempre Hubo una larga pausa Y el spray Desapareció Y yo volví a desmanecerme En el suelo Rotando Como ya sabéis Es el típico Rotación de De lo De cuerda huida Aparecí en un puesto Lleno de tumbas No podía moverme Es más No me veía Revisé mi estado No veía ni un cacho De mi entrenador Me quedé A ninguna medalla Y las imágenes De los entrenadores De la liga de Yoto Que aparecen debajo Habían sido sustituidos Por las calaveras ¿Y mis Pokémon? Ahora tenía 6 Unos De nivel 25 Ya imagináis el resto Le enteraban I'm dead Estoy muerto Luego me di cuenta Que la habitación En la que estaba Era una gran tumba Seguida de otras tumbas A los lados Apareció un texto Que decía R.I.P Creo que todo el mundo Significa R.I.P Desapareció Mi entrenador Estaba muerto Desde un principio Supongo Desde años antes De derrotar a rojo Aparecí fue un entrenador Que sin importar Sus esfuerzos Por lograr todas las medallas Por muy buen maestro Que fuera Fue incapaz De evitar la muerte Ese estado Que nos llega A todos un día U otro Y es que Por mucho Que lo recudé Siempre acababa igual No importaba Lo que hiciera O lo que no hiciera Da igual Siempre acababa igual Acabé Pero un super mosqueado Y te ando el juego Por la ventana Pero nunca tuve El valor de tirarlo A la basura Al poco me llegó El Pokémon alma de plata Vaya juegazo Lo disfruté plenamente Pero aún no me puedo Quedar de la cabeza Ese maldito hack No solo por su extraña elección De vida Sino por el miedo De que un niño Podía haber comprado Un juego así Igual que yo Creyendo que era el original Lo vi es de esperar Encontrar reales Al jugar un hack Bajado de internet Pero cuando vayas A jugar un juego usado No se sabe Entonces decidiré Quejarme a GameStop No para que me lo viene El dinero Sino porque no haya probado El juego antes de venderlo Con lo menos Si se toparan Con lo que no se pueda Lanzar de la pantalla De GameFree En primer lugar Básicamente Le dije que el juego Tenía realmente Contenido un hack Muy extraño Probaron el juego Comenzó todo bien Como si tuviera nuevo Ni siquiera había un juego guardado Entonces decidí probarlo En mi Game Boy De antes de todo De igual manera Corrió perfecto Sin ningún gasto Del terrible hack No puedo dejar de pensar En lo que esto De formando el juego Me enseñó Bueno chicos Esta es la creepypasta De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Y bueno Este se llama La creepypasta Podemos Lodge Silver Es una creepypasta Bastante larga Pero bueno Espero que la hayáis disfrutado Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y hasta la próxima chavales Adiós